Y lo que a mí me gusta, que te hace la difícil, que ya no te enamoras, que siempre es para bici, contigo quiero hacerlo, como hago pa' tenerlo, adicto a tu cuerpo y el aroma de tu pelo. Y lo que a mí me gusta, que te hace la difícil, que ya no te enamoras, que siempre es para bici, viviendo una agonía, un cuento de fantasía, regresa con tu cora que mi habitación está fría, de noche te deseo, te busco y no te veo, que ha cambiado mi angelito, un rumore no creo, viviendo una agonía, un cuento de fantasía, regresa con tu cora que mi habitación está fría, de noche te deseo, te busco y no te veo, que ha cambiado mi angelito, un rumore no creo. Dime que no, o dime que sí, y ya se acabó, te olvidaste de mí, recuerdo muy bien, cuando te conocí, my baby girl, estoy puesto pa' ti. Recuerdo cuando el chamaquito pasaba en la bici, te tiraba tu besito, tú te me ponías cheesy, tu padrato de celoso, no hay futuro, eso está en crisis, y te daban los motivos pa' ponerme la difícil, di que te vendo droga porque te mandé la Yeezy, contigo me conformo, yo soy Milly, tú eres Niki, trabajo pa'l futuro y cómprate la casa de Ricky, mientras me doy un trago a la roca como Diddy. Te invito de una vuelta dentro de mis pensamientos, y si te hice mal, mamita, yo lo siento, sé que tal vez no fui lo que tú querías, pero he tratado de verdad que mala mía. Te invito de una vuelta dentro de mis pensamientos, y si te hice mal, mamita, yo lo siento, sé que tal vez no fui lo que tú querías, pero he tratado de verdad que mala mía. Dime que no, o dime que sí, y ya se acabó, olvídate de mí, recuerdo muy bien, cuando te conocí, my baby girl, estoy puesto pa' ti. Dime que no, o dime que sí, y ya se acabó, olvídate de mí, recuerdo muy bien, cuando te conocí, my baby girl, estoy puesto pa' ti. Desde hace tiempo que esperaba este momento pa' cantarte y explicarte, decirte lo que yo siento, enamorado estoy de ti, me gustaría ser tu pirata, mi tesoro, mi diamante, más valiosa que la plata. Hay rumores que estoy loco, siempre me la paso oído, que un clavo saca a otro, pero a ti nunca te olvido, y yo seguiré luchando, nunca me todo por vencido, en la noche me da frío, ¿dónde estás? Vuelves conmigo. Bebé, ¿qué te digo? Tengo deseo de tenerte, y coger teléfono y llamarte, ¿dónde estás? Pa' devorarte. Y lo que a mí me gusta, que te hace la difícil, que ya no te enamoras, que siempre es para mí, si contigo quiero hacerlo, ¿cómo hago pa' tenerlo? Adicto a tu cuerpo y el aroma de tu pelo. Y lo que a mí me gusta, que te hace la difícil, que ya no te enamoras, que siempre es para mí, si. Viviendo una agonía, un cuento de fantasía, regresa con tu cora, que mi habitación está fría, de noche te deseo, te busco y no te veo, que ha cambiado mi angelito, un rumore no creo. Viviendo una agonía, un cuento de fantasía, regresa con tu cora, que mi habitación está fría, de noche te deseo, te busco y no te veo, que ha cambiado mi angelito, un rumore no creo. Yeah, yeah, Jay Cora, el mejor de los noventa, King Free Records, la compañía, you look cartoons, up to the trap, homeboy, salsa filetada, my guy, la gente dura, bebé, tu negro baby, sentimiento de un rapero, sentimiento de un rapero. Yeah. 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 Gracias por ver el video.